Música No, 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 no. ¿Cómo estás? No, no, está bien, gracias. 3, 4 y 6 de la tarde, verdad? Le vamos a dar un chastro. Pero si lo volvemos a ver a la tarde, oiga, no lo vamos a llevar. Oye, todo el motor lo vamos a llevar. Yo soy donde usted va, usted va más adelante. Y usted sabe que no le voy a dar ni el trago usted o yo? No, está bien. Le damos sus palabras. Vea más el caray! ¡Suscríbete! Vamos a ver, vamos a ver si tiene su especificación, es joven. Por eso yo le estoy pidiendo identificación. Porque hay mucha gente que se pone una gorra de guardián para salir a la calle. Y a mí no me van a engañar. Así mismo. Debe de ser. Todos los guardianes. Él sabe que hay muchas copias de permisos y muchas cosas. Y él le pide la cédula. Aquí viene un motor ahí, que él cree que se va a ir colado. El motor ahí. No, no, no. No, no. No, no, no. Pagámoslo tranquilo. No. Móngalo, no le tengan ocupación a nadie, dale para allá. Aquí va a trabajar mañana, lo llamaron. Ahí está. A la orilla lo hay. 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 Espérate, espérate, espérate. A la orilla lo hay. 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 Na orilla, espérate. Parte 2,5 USD, monto 1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.